El presidente del ICT, Manuel Acevedo Jaramillo, resaltó el comportamiento de los usuarios del crédito educativo en el departamento de Córdoba que lo mantuvieron para este segundo semestre del año. Indicó que las expectativas era tener una deserción en algunos créditos por cuenta de los efectos de la pandemia. Sin embargo, los estudiantes mantuvieron el crédito. Vemos un muy buen comportamiento de los jóvenes de Córdoba en términos de las renovaciones de su crédito. Se pensaba que en este segundo semestre iba a haber una gran caída de estudiantes que iban a desertar. Por fortuna, y se los agradecemos a ellos y a sus familias, continúan adelante con su proceso de formación. Donde hay un gran reto en Córdoba es en términos de los pagos que se hacen cuando los jóvenes egresan. Observamos que en el departamento hay un porcentaje de personas en situación de dificultad muy superior al promedio nacional y por ello las medidas que queremos tomar en términos de acompañarlos en el proceso de empleo y emprendimiento como una manera de facilitarles el logro de ese objetivo de vida. Sin embargo, el presidente del ICT precisó que los inconvenientes se presentan con los pagos pendientes una vez el estudiante egresa porque no cuentan con las condiciones económicas para el pago oportuno de su crédito. Donde hay un gran reto en Córdoba es en términos de los pagos que se hacen cuando los jóvenes egresan. Observamos que en el departamento hay un porcentaje de personas en situación de dificultad muy superior al promedio nacional y por ello las medidas que queremos tomar en términos de acompañarlos en el proceso de empleo y emprendimiento como una manera de facilitarles el logro de ese objetivo de vida. Y cuando indagamos con ellos por las razones que se presenta esta situación es muy frecuente que la razón tiene que ver con la dinámica de empleo, la imposibilidad de poder encontrar un empleo estable o un empleo bien remunerado o el deseo de iniciar un proyecto de emprendimiento pero la falta de herramientas y de recursos para poderlo hacer. En Córdoba son más de 18.300 los usuarios con créditos del ICT para programas de pregrado el 96% y estudios de pregrado en el país o en el exterior el 4%.